Recordad que si queréis bebidas energéticas muy baratas y muy buenas, tenéis un link en la descripción que con mi código MIWELL os harán un descuento. Envíos únicamente en Europa. ¿Quieres? Espera, espera, no tengo angle. Dime cuándo. ¿Cuándo está rappelando? Dime cuándo. No, no, no. 10. Bien. Una de la ventana. Una de la ventana. Así dronea. ¿La tienes en pin? Está aquí en 3. Está aquí en 3. Te miras, te miras, te miras. Está aquí, quita. Quita aquí en 3. No es mal que la he escuchado. Hacen rappel pero no mucho. No han puesto nada. A ver, se activó este. Venga, primero. Venga, primero. Jajajaja. Al menos deben haber dos genocitos. Jajaja. 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 1 Ah si si que tengo el Fuzzer No hay un punto main 1xp 1 en backstage Otro Fritz Que están quedando sin balas Last one Fritz Está en Fritz 2xp Vaya puta tela tío Olvídate, es que nos van a reventar de wallbangs Montan montan Chaqueta Vámonos amigo Muero 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 Ya abierta Ahí no en B Ahí no en B Muerto no en B Está ahí yo Muy bonito Bueno esto yo creo que ya se ha rendido No hay respawn ha dicho el guarro este tío Sin abrir la barricada ¿Qué coño es esto? Están en Juegos Están en Juegos Mira tú He matado tres Siiii Zami o Fenrir Fenrir, ahora mismo Fenrir Y luego... Es que los tres son muy buenos eh Pero yo diría Fenrir tío ¿Qué estoy viendo en el suelo tío? A la izquierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siiii ¿Lo habéis visto vosotros también? Yo voy a holdear con la Kali a ver si arranco algún cráneo Si quieres ir atrás pues vamos Si no luego roto A ver si quieres a... A ver si quieres a... ¿Me la juego? Si quieres... Vamos uno o dos Pues... ¿Qué coño? ¿Qué es esto tío? No se entera ni de... Era un clutch muy difícil ese en plan... Estaba muy mal puesto Tenían droneado y todo No... I will fuck your man ¿Ves? Y luego haces así... Te coges el juego... Miras como se llama... ¿Ves? Desconocidos aseguran tener sexo con mi madre... No falla... Piscina es horrible eh... Posible que estén ya ahí... Sería la hostia si viese algo... Este ángulo es... Tremendo eh... Te llevas a gente siempre Tío ha entrado... Ha entrado ha entrado He's got aравствуйте adri guided by... miras que loB Blue Stairs Blue Stairs Valky en punto ¿Dónde te cago una vez? ¿Qué es el SIDA? 4 LIBRARY ¿Pues sin? Joder Otro, otro, otro ¿Tenés el SIDA? Conmigo, ¿eh? ¿Vale? Se va para atrás Hostia puta, me muero Me muero ¿Qué hubiera pasado ahí? Joder, qué dron más grande Morfinita Hostia, muerta tú Muertos los dos Guarden escopeta, es que con este arma A mí me gustaba guarden escopeta Intenta subir, intenta subir Están esperando, pero a ver si puedo ayudarte ¿Qué es el SIDA? ¿Qué es el SIDA? ¿Qué es el SIDA? ¿Qué es el SIDA? Atento a esto ¿Qué es el SIDA? ¿El SIDA? Atento a eso Rival fa por lo Bye Nice angle, ¿no? Está bonito este, está chulo Atento a la sala First door Yo tengo el Scoop Elogo está en el suelo Ahora Se van por acá Se van por allá Da Tenés Lo Lo Encontrar Epí Epít Epí Res Empi ¡Suscríbete!